Buenos días, buenas tardes profesoras. Hoy les vengo a hablar sobre la actividad de la moneda del arcano. La 1. ¿Cuál es el propósito del texto? El propósito del texto es que no trateo mal a las personas. La 2 es describir los elementos que componen el texto. Los personajes son el marqués, la marquesa, el florentino, la vagabunda, el fiel criado y los compradores. La 3 es el ambiente. El ambiente es el palacio y la habitación. Los acontecimientos son sucesos paranormales. La 3. ¿Qué características de las personalidades del marqués se pueden defender de su actitud con la anciana? O va a una. Que era cruel y malhumorado. La 4 es ¿cuál es el significado de la palabra subrayada en el siguiente enunciado? A medianoche el matrimonio sorprendido vio cómo apareció pálido y turbado al florentino jurando, perjurando que habían fantasmas en la habitación. Que estaban jurando que había un fantasma en la habitación. La 5. ¿Por qué el marqués decide investigar el asunto de los ruidos? Es un que no le creía al florentino y que lo quería investigar por él mismo para vender el palacio. La 6. ¿Por qué crees que murió el marqués? Porque el espíritu no lo dejó huir. La 7. ¿Qué otra explicación lógica podrían tener los sucesos del relato? Explica que podrían estar imaginando que estaba la vagabunda o que llegaba algo de sol y reflejaba la sombra de la vagabunda. La 10. Un marqués tenía un palacio con grandes habitaciones. En una habitación se le dio refugio a una mujer. Una vez el marqués volvió de casar, entró a la estancia donde dejaba los fusiles. Donde encontró la mujer, le dijo a la mujer que se parara de él, viniera donde estaba. Acurrucada le dice que se pusiese en las chimeneas. Al ponerse de pie, cayó con su muleta, salió entre halles y lamentos. Tiempo después, un florentino quería comprar palacio, describió la situación diciendo que alguien se movía en la paja desde donde posteriormente y se podían sentir pasos lentos y turbados. El caballero imploró de que se le permitieran dormir en el sillón. Al amanecer, mandó a ensillar su caballo y a comer. Se instalaron en una habitación con dos velas. La marqués al darse cuenta de esto, mandó a ensillar su caballo. Al salir y mirar atrás, vio el palacio en fuego, la habitación toda revestida de madera. Y ahí fue donde encontró al marqués muerto.